Hola mis fabulosos, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título del video de hoy, vamos a ver que nos trajo la Bobsy Charm. Así que señores, sin más estilación, vamos a empezar. Bueno, y como les dije en esta semana, les escribí a mi Instagram. No había podido subir videos porque mis vecinos están construyendo, o están remodelando, y el escándalo de lo es, como si las remodelaciones estuvieran haciendo aquí en esta casa, y la verdad es que el escándalo es una cosa para volvérselo. Bueno, como pueden ver, también vengo sin maquillaje, señores, porque hace un calor. Ustedes no tienen la idea. O sea, ustedes ven que la cara está brillosa. Es verdad que yo me puse mis cremas y mis cosas, pero esto no es brillo de la piel ni de crema. Esto es sudor. Esto es sudando. Entonces dije, mira, tengo que grabar porque me llevo la cajita. Hay que grabar, hay que subir un video, ¿verdad? Porque tampoco las quiero dejar. No me gusta dejar el canal sin videos, pero es que si me pongo maquillaje con este calor, se me va a derretir todo. Así que bueno. Nada, les voy a presentar que me trajo la cajita. Miren allí. La cajita se presenta así. Viene con este folleto y aquí viene... Dios mío, yo no estoy pensando nada. Viene muy bien protegido la cajita con esto, ¿verdad? Porque esto es como goma de espuma. Y vienen allí adentro los productos. Boxy Charm es una suscripción de 21 dólares que yo traigo directamente de Estados Unidos, que todos los meses te vienen cinco productos mensuales. Bueno, muchas veces trae seis productos en su tamaño normal, en su tamaño regular de venta. De todas formas, aquí siempre trae un folleto y en el folleto te viene explicando para qué sirve cada uno de los productos, su precio, su uso y te da una pequeña información del mismo. Esta es la cajita del mes de julio y como pueden ver, como el emblema de la cajita es como viajes, ¿sabes? Estos viajes que hacemos en el carro. Y bueno, allí está el emblema. También les voy a poner aquí un código de descuento que ellos nos están dando en estas dos marcas. Déjenme ver. Allí la pueden ver perfectamente. En esas dos marcas para que lo aprovechen. Entonces vamos a empezar. Voy a empezar con este producto que tengo aquí. Esta es de la marca Dr. Brand. Esta es... Ah, esto es para el contorno del ojo. Dice aquí que esto es un gel purificante que es para el contorno del ojo. Y obviamente te va a ayudar a tener una apariencia muchísimo más joven. Miren el producto allí. Déjenme ver si esto... Ok. Allí lo pueden ver. Así que esto habrá que probarlo. Me encanta que la Bob C. Sharp siempre está trabajando mucho con esta marca Dr. Brand. Y todos los productos que yo tengo de Dr. Brand, prácticamente todas me han venido... Eso. Oh, miren qué color más raro. Prácticamente todas me han venido en la Bob C. Sharp. Es como... Es como un naranja así como el de mis uñas. Bueno, ya que estamos, déjenme ponérmelo en los ojos, ¿verdad? Porque ya que tengo cremita y cosas. Y no ando con el siguiente producto que veo aquí. Es de la marca Crown. Es una paleta. Déjenme verla. Mírenla allí. Ah, el precio, señores, que ya empezamos a... Quedando decir los precios. El precio de este producto es de 42 dólares. Ay, mi madre. De 42 dólares. 42 dólares. Mírenlo allí. Bueno, así. Lo siguiente que venía, como ya les dije, es una paleta. Esta es de la marca Crown. Yo tengo unas cuantas brochas que me han venido a la suscripción de esta marca y la verdad es que está bastante bien. La verdad es que está bastante bien. Mírenla allí. También. De verdad. El packaging me gusta. Me parece bastante limpio. Oh, qué. Oh, qué linda. Mírenla. Wow. Qué bonita. Yo la había visto en fotos, pero no tenía una idea exacta de cómo se podían ver los colores y la verdad es que está muy, muy bonita. Me gusta bastante. Este color es precioso. Este. Mírenla allí. Este color es precioso. Pero bueno, no le voy a meter el dedo, ya ustedes saben, porque las estoy dejando para el sorteo porque ya casi, señores, estamos llegando a los 2.000 suscriptores. Ustedes saben, cuando lleguemos a los 2.000 suscriptores vamos a hacer un sorteo internacional y muchísimas de las cosas que ustedes ven que yo dejo aquí, que no les hago swatch, es porque, señores, aquí abajo, que ustedes no pueden ver, tengo unas cuantas cajas llenas de productos nuevos para los sorteos. Así que suscríbanse, inviten a sus familiares, a sus amigas, a que se suscriban porque cuando lleguemos a los 2.000 suscriptores vamos a hacer otro sorteo internacional. Así que bueno, el precio de esta paleta es de 29 dólares, señores. Vamos a continuar y voy a continuar con la marca Wonder Beauty y lo que viene... no, esto no es. Y lo que viene aquí es una máscara de... una máscara de pestañas que es negra. Dice que es una máscara que es intensa. Dice que es una máscara que te va a aportar volumen, que te va a aportar longitud a tus pestañas, que está hecha con una combinación de ingredientes que son bastante gentiles, con las pestañas. Miren allí, no la voy a abrir porque realmente no necesito más máscaras de pestañas en mi vida. Así que esta también la voy a dejar para uno de ustedes. Y el precio de esta es de 24 dólares. Oh my god, qué calor, qué calor. Lo siguiente, señores, que vamos a ver por aquí es esto. Eso es un colorete. Es de la marca Note. Y vamos a verlo. Yo he visto fotos. Creo que eran dos colores que estaban... creo que era uno rosado y uno más coralita que te iba a venir y no terminó de saltar esto. Dios mío. Sal. Ok, mírenlo allí. Este es el packaging. El packaging está chulo. Miren. Me encantan los packaging que son limpios que no tienen... Oh, qué bonito. Miren el color. Wow. Y ese color está perfecto para ahora. Dios mío. Perfecto para ahora, para esta temporada. Aunque en la cámara, realmente, déjenme ver. Miren, allí se nota, se aprecia mucho mejor porque esa parte tiene como menos luz. Se aprecia mucho mejor el color. Y yo... Este color me suena. Voy a ver porque es que creo que tengo un color... Bueno, quizás son semejantes. Bueno, este puede ser semejante. Este de Tarte. No, el de Tarte se ve un poco más claro. Wow. Ok, no. Realmente se parece a unos cuantos de los que tengo, pero no es como... Exacto, exacto. Miren aquí. Aquí abajo tiene su brochita. Déjenme ver enfocar. Allí, porque la cámara nada más quiere enfocar mi rostro. Vamos a hacerle un pequeño swatch. Uh, señores, esto pigmenta. Miren. Oh my God. Esto pigmenta porque pigmenta. Wow, me encanta. Vamos a hacerle un pequeño swatch aquí. Mírenlo allí. Ok, miren allí que bajé un poco la luz para que puedan ver realmente la tonalidad del colorete. Sí, la verdad es que allí se aprecia mucho mejor. A mí ya me habían advertido que tenía que tener cuidado con este colorete porque esto pigmentaba bastante y es verdad. Realmente, y el color está muy lindo. El precio de eso es de $11.99 y lo siguiente que vamos a ver aquí en la cajita que está aquí es de la marca Shella, She, Shella o Kela, bueno, creo que Shella Beauty es una crema para las cejas. Miren aquí el producto. Yo no conocí esta marca. Realmente no, nunca había escuchado nada de ella. Enfoca, enfoca. Ok, allí. Mírenlo allí. Bueno, y vamos, ok. Como pueden ver, por aquí sale una, lo que es un cep, una brochita para las cejas y sabía que aquí abajo venía este producto. Bueno, lo que es la crema para las pestañas. Adiós, para las cejas. Mírenlo allí. Pero la verdad es que este concepto, es que ni siquiera le voy a meter la brocha porque este concepto como que no me gusta. Como que no me, no sé, como que no me cuadra. Mejor lo voy a dejar guardadito para que alguien más lo pueda aprovechar porque este concepto está bastante raro para mí y sé que voy a terminar con esto como lío. Así que esto también lo voy a dejar para algunos de ustedes. Y el precio de ese producto es de $26. Así que bueno, tengo que decir que este mes realmente me ha gustado. Como pueden ver, han vendido marcas que realmente no conocía. Y sí, la verdad es que este mes también me ha gustado. Así que nada, hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció, díganme si les gustó. Cuéntenme si tú has recibido tu cajita, si recibiste los mismos productos. Y yo como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo que está debajo, usted le da clic y se suscribe. También al lado está una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.